Él es Colman Domingo, que viene por primera vez a los Oscar, nominado por primera vez por su actuación como Rostin, una película de esas viejas deudas de los norteamericanos, todavía con el tema segregacionista, el tema del tratamiento que se le daba a la población afroamericana hasta mediados de los años 60, cuando John F. Kennedy finalmente deroga esta ley y trata de la historia de una... Imagínense pues la situación, son los años 60, un activista afroamericano y encima abiertamente gay, y además es la persona que entrena o es el mentor de Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, en el tema de la no violencia, de no responder con violencia, que era lo que no pregonaba a su amigo Malcolm X. Entonces Martin Luther King asume pues este tema y era un personaje olvidado, Rostin, y vemos un par de nombres en esta película, Barack y Michelle Obama, como productores de esta película a través de una productora que tiene ellos. Brown Productions se llama la productora de los dos, que hace parte de esto, incluso estábamos hablando aquí también de otro actor, Chris Rock, que también está ahí, bien interesante, hace un papel bien particular, como Roy Wilkins, que también fue uno de sus activistas interesantes de la época, en el 63 fue que fue...